¡Hola! ¿Cómo le va, trolo argentino? Soy Roberto Flores. Hoy vamos a aprender cómo ser taxista bien macho. Como siempre, frusa mucho el ceño, abra bien las piernas. ¡Ay, me agarré un pelo! Un pendejo con el calzoncillo. Y vamos, ya mismo, a levantar pasajero. ¡Hable del tiempo! ¡Fruza el ceño! ¡Siempre! ¡Maneje rápido y frene bruscamente! También hable de las minas, del tiempo y putea a la gente que cruza más la calle y a toda la gente. ¡Ay, un pasajero! ¡Hola! 94, está en la 102, pasajero con destino a retiro. ¿Cómo salió River con Chaco Forever? ¡Mirá esa mina! ¡Mami! ¡Qué buena mina! ¿Qué haces, boludo? ¿Me frenás acá, tarado idiota, imbécil? ¡Turrito! ¿Viste? Casi me pasa. ¿Sabes qué? ¿Me llego a bajar? ¡Los los cago atropada, choc! ¡Un perrito! ¡Casi piso el perro! ¡Ven! ¡Las mierdas! ¡Es igual que me importa los perros! lindo día hoy flaquito no está para estar acá girando yo la verdad y mire a mi casa y hacía una torta en un asado lindo paseo asado no se maneja en mi primer día quieto te lo dedico a vos gasto masacanes y y y y y y y y